buenos días familia que tal estoy aquí en la entrada de mi casa que nos vamos a dar una vuelta para aprovechar para ir a comprar unas cosillas a consume que nos gustan de allí como arcan me pilla al lado igual también me acerco a coger dos o tres cosas y nada llevo el vestido este que os enseñé el otro día este de color rosa de zara que la verdad es que queda súper bien además es así fresquito como lleva el tirate tan fino que nos vamos está bueno carlos ocho pacho qué rico lo que pasa una grúa visto buenos días familia hoy es al día siguiente pero es que ayer ya no pude grabar más de lo que bueno de lo que os dejé al principio del vídeo conforme íbamos por ahí se me va poniendo un dolor de cabeza tremendo pero tremendo de verdad yo es que padezco de migrañas y cuando me da bueno a veces me dura dos o tres días menos mal que esta vez solamente fue ayer y ya por la tarde noche estaba un poquillo mejor pero ya os digo que no tenía ganas de grabar así que os voy a enseñar lo que compré ayer en acá que lo tengo aquí encima que son cuatro cosas y también comentaros que algunas de vosotras me habéis dicho que hay problemas con la página web que nos deja entrar que nos hay la tienda en el enlace que os dejé en un vídeo de hace yo creo que mes y pico por ahí y efectivamente lo comprobé con una chica que me hablo ante taller hace un par de días y me metí y efectivamente es que no sale tienda ni ni sale nada salía como para hacerte franquiciado no de la firma y entonces cuando fui allí hablé con la chica con inma y se lo pregunté y me dijo que es que la han quitado que había muchos problemas que bueno el tema de los gastos de envío ya muchas de vosotras me dijisteis que eran muy elevados y yo en su día se lo pregunta la chica pero claro ella me dijo que es que claro si la gente pide a lo mejor en cantidades de estas súper grandes un montón de detergentes un montón de suavizantes eso pesa muchísimo y si los gastos de envío eran ocho euros y pico a lo mejor una persona que pide cositas pequeñas pues no le compensa pero claro en pedidos de estos súper grandes que pesan un montón dices que yo estoy perdiendo dinero porque claro enviar eso pues vale una pasta alguien que hizo un pedido de 70 kilos claro 8 con 50 70 kilos era un montón de suavizante un montón de detergente y es que vamos las ganancias que yo tengo ahí en los productos es que se me van con los gastos de envío porque le costó un huevo de enviar yo por la parte que me toca os pido disculpas aunque no tengo culpa de nada no pero bueno mi intención cuando me enteré de que iban a abrir la página pues rápidamente fue compartirlo con todos vosotros para que os pudiera beneficiar de bueno pues de los precios que tienen que son súper buenos y también de algunos productos que me decís que os cuestan un montón de encontrar como son los de aseri pero claro entiendo que en tienda física pues los precios siempre pueden ser muchísimo mejores que si tienes que añadirle gastos de envío así que de momento me dijo la chica que estaba como si dijéramos en standby que no iban a que de momento no iban a vender online pero que bueno no quería decir que más adelante volvían a retomar la página así que ya mantendré informada vale pero bueno eso que lo sepáis bueno pues aclarado todo esto voy a enseñar las cositas que cogí un paquete de rollos de estos de papel de cocina que la verdad es que me gustan un montón son súper gordos pero es que aparte absorben mucho son de la marca staniki pero es que van fenomenal y aparte es que están muy chulos porque llevan así el dibujito de los limones y este a ver de precio que tengo aquí así que este fueron 1 con 59 pero ya os digo que es que los rollos son súper gordos y llevan un montón de cantidad ya sabéis cultivamente el papel de mercadona ya dije en un vídeo de compra que no me gustaba que le habían bajado la calidad y es que muchas de vosotras me dijisteis lo mismo que estabais totalmente de acuerdo he probado los de líder el de líder de tres capas lo veo demasiado grueso y el de dos no me termina de convencer tampoco me parece incluso peor que el de mercadona no entonces como estos de la marca de cocina me gustan al ver este de baño que también de la marca nick y con aloe vera que lleva así como un grabadito en torno a turquesa por dije pues voy a probarlo la verdad que tiene buena pinta es el rollo este gordo y éste han sido a ver 1 99 lleva los 6 rollos más o menos pues casi casi como el de mercadona mercadona el paquete de 12 son por casi cuatro euros pues bueno este sale por el estilo que me sale así el olorcito ya súper bueno es perfumado y nada ya os comentaré a ver qué tal no también me sale por aquí como no mi suavizante uno de mis suavizantes favoritos porque tengo varios este de a sebi suavizante azul fresco intenso es concentrado y tengo que deciros que me encanta de precio súper barato porque vale a ver por aquí unos 65 lleva un litro y medio y la verdad es que bueno ya lo comentaba un montón de veces tanto bueno en vídeos de estos de compras de droguería como en productos terminados que me encanta huele súper bien y aún es de una cosa el otro día estaba aquí en la galería poniendo una lavadora y tal y de momento me dio un olor bueno buenísimo de verdad pero buenísimo y resulta que me asomé a ver quién tenía atendido y era justo la vecina de arriba de mí así que le mandó un whatsapp y le pregunto digo ana me puede decir que suavizante has utilizado yo porque es que estoy aquí en la galería y me entra el olor y huele súper bien y me ha asomado y solamente tienes tu tendida y me dijo pues te mando la foto y resulta que me mandó este y yo me quedé así sorprendida porque me era familiar el olor pero no me olía como me huele a mí normalmente y ella me dijo que a lo mejor era por el detergente ella me mandó la foto del detergente ariel oxi no sé qué es que como de ariel sabéis que hay varias versiones pues yo suelo utilizar en polvo pero es que la combinación de ella con este suavizante me encantó así que la próxima vez que lo vea lo voy a comprar aquí no lo encontré en arca pero miraré en carrefour en otro sitio porque de verdad que me encantó la combinación y ya por último de todo otro producto que me encanta de la serie es este de aquí que es un multi superficie para para todo el hogar porque yo lo utilizo para cocina para el baño para bueno para cualquier cosa que tengas que sí que limpiar va fenomenal es bastante líquido pero hace muchísimas cúmita y es que huele huele de maravilla huele exactamente igual que el fregasuelos este de precio es 1 con 85 y lleva un litro 280 pues estas son las cositas de arcas el total 7 con 0 8 haciendo aquí un par de días con un calor impresionante pero bueno hay que salir a que le dé el aire al nene a que nos dé el aire a nosotros ya que no nos vamos a ningún sitio de vacaciones y los días que bueno pues no toca playa ni toca piscina ni toca nada pues nada pues tenemos que hacer algo por cierto ya que estoy aquí en la galería voy a aprovechar para hablaros del detergente este que os enseñé en el último blog que lo compré por recomendación vuestra es el de ropa blanca y de color de bosque verde de mercadona y tengo que decir que me ha sorprendido bastante yo era muy reacia comprar detergente de marca blanca porque siempre había oído que los detergentes de marca blanca no actuaban bien sobre las manchas y que bueno era mucho mejor gastarse un poquillo más de dinero en marcas bueno en primeras marcas no y tras mucho tiempo recomendándome y diciéndome que lo probara y otro día que me hacía falta y no me podía acercar a arcas digo venga pues lo voy a coger y la verdad es que me está gustando bastante huele súper bien lava bastante bien vamos a ver hasta ahora no tenía así unas manchas así de estas que digan madre mía esto de todas maneras cuando tengo manchas muy importantes normalmente siempre les doy un poquito con disuelve manchas y a veces también frotamos sobre la mancha porque es que si no es imposible sobre todo si es de cereza o de fresa o de fruta que a veces se osida si no lo lavas enseguida y se queda así un poco marrón pero la verdad es que para lo que es así la suciedad normal del día a día tengo que decir que va muy bien de precio yo creo que fueron tres euros y algo que la cantidad son 30 lavados lleva dos litros que me parece que está bastante bien pero ya os digo que es que huele súper bien y con los suavizantes de verdad es que ya si por él por él mismo sólo huele de maravilla y ya si lo mezclas con los suavizantes que más te guste de verdad fenomenal una de vosotras me dijo que lo probara con el suavizante de mercadona el azul que es que casualmente lo había probado así una explosión de olores buenísima que me ha gustado mucho y que nada muchas gracias por vuestra recomendación eso sí yo para ropa de color prefiero utilizar uno específico para color porque me da la sensación de que el que va bien para la ropa blanca la de color a lo mejor pues como que no respeta tanto los colores no pero bueno yo lo estoy utilizando para ropa blanca que un día a lo mejor no me queda de ropa de color detergente y lo utilizo pues no pasa nada no pero me gusta separar y tener detergente para cada color de ropa una de vosotras me dijo el de ropa negra que también iba fenomenal que olía súper bien y también lo quiero probar para ser la cosita de consum que son cinco o seis cosas solamente la verdad que consume me gusta mucho ya lo he dicho en alguna ocasión lo que pasa es que aparte de que me pilla lejos es que la zona para aparcar está fatal arcas está un par de calle más para abajo pero es que arcas tiene subado en la puerta para un par de coches que llega para salir sin problema haces tu compra cargas y te vas pero consumo no tenía aparcamiento y la verdad que bueno me viene fatal pero porque claro si voy y que hago un poco más de la cuenta me pilla súper lejos y yo súper cargada y si voy con el coche a veces me vuelvo loca dando vueltas y al final es que me tengo que ir porque no puedo aparcar es imposible bueno pues eso que aprovechando que íbamos a arcas y íbamos dando una vuelta pues he entrado principalmente por esto el quesito este en polvo que es de la marca de ellos de consum especial pasta es curado le encanta mi hija dice que está buenísimo antes de gastar de mercadona pero desde que probó este un día en casa mi madre dice que no quiere otro que este le vamos que le chifla que está buenísimo también coge un paquete de almendra tostada esta lleva la cáscara y es que a mi hija le encantan mi nene también come alguna pero claro con los nenes pequeños ya sabéis que hay que cortar los frutos secos porque son peligrosos la cuña de quesito de este semi curado que lo compré la otra vez es granja la luz y vale dos euros y la verdad que bueno la cuña no es así muy grande pero es que está muy bueno también cuatro tomatitos de ensalada que estos de consum la verdad que sale muy bueno ya lo he dicho alguna vez en los vídeos de compra mío que los compré de allí y la verdad que están muy buenos y el kilo está a 179 paquete de yogures de fresa de la marca danone cogí también un botecito de salsa de esta de gallo bolonesa porque aunque yo la hago ahora en verano estoy súper gandulona estoy súper vaga también claro tengo menos tiempo aprovechamos más para ir para acá y para allá y es que de verdad es que hay días de estos que digo busco la comodidad y las cosas así más rápidas de una ensalada de algo a la plancha por ejemplo pasta que yo creo que lo que vamos a comer hoy unos espaguetis o unos tallarines con salsita de esta bolonesa y esta de gallos que nos gusta mucho y también cogí esto de aquí iba mi hijo conmigo y se puso bueno como loco empezó uva amarilla uva amarilla digo madre mía todo el mundo mirando y es que mirar no sé si se aprecia realmente bien allí la imagen pero es que tiene unos granos a ver súper gordos fijaos le dio una pinta muy buena y bueno estaba solamente esta no había de la otra de la morada que es la que yo normalmente suelo comprar pero bueno mi hijo que se puso y ahora digo como loco y la verdad que está bastante buena y como no es de mi tierra de aquí de la comunidad valenciana como podéis ver por eso está tan buena así que bueno estas serían las cositas de consumo y ahora os voy a enseñar una cosa que me vino el otro día que tengo que decir bueno que estoy maravillada me vais a decir esta tía está loca perdida por el tema de las aspiradoras porque es que bueno pues últimamente he recibido varios pero es que también algunas de vosotras me habláis por instagram y me decís que os gustan este tipo de vídeos que estáis en la búsqueda de la aspiradora perfecta y que os gusta ver así comparativas de unas marcas de otras de como si dijéramos de diferentes gamas no unas un poquito más económicas otras intermedias bueno pues tengo que decir que la que me vino el otro día es una gama superior es de la marca xiaomi que ya sabéis que está súper de moda la aspiradora salió ayer o sea el lanzamiento del producto fue ayer 8 de agosto este vídeo está subiéndose un 9 de agosto porque así bueno me lo ha pedido la marca se vende por aliexpress pero no es aliexpress el que me lo ha mandado vale me lo ha mandado la propia marca de xiaomi el fabricante y de verdad es una pasada es claro un nivel muy superior a todo lo que ha de tener hasta ahora porque ya sabéis que yo tengo un robot que es muy sencillito muy básico que va bastante bien pero sí que es cierto que es pues para mantenimiento así para una limpieza de legar en él y que me haga la limpieza diaria del suelo pues como que no a mí me gustan mis aspiradores de mano profundizar bien y luego el otro aspirador pues lo tengo pues para que por la tarde así que ya bueno y más ahora en casa que estamos todos porque lo pongo le doy y va pasando y va recogiendo por lo que va cayendo de los nenes y de entrar y salir de la terraza que se va haciendo pues eso pelusillas y suciedad y polvillo voy a guardar todo esto en la nevera os lo voy a enseñar y luego me buscaré al ayudante a mi marido porque de verdad están es vamos a ver según él es muy sencillo lo que pasa es que soy muy atascada para todo este tipo de cosas electrónicas y aplicaciones y todo eso aunque últimamente me estoy soltando un poquillo más porque casi todos los productos que me vienen son con la aplicación y la verdad que me está acostumbrado es que es una maravilla pero a mí lo que me cuesta es instalarlo pero mi marido dice que él lo ha hecho en un plis yo que ya os digo que soy más nega para todo eso así que os voy a enseñar yo un poco el producto así en bruto el funcionamiento y luego el tema técnico de aplicación y de algunas funciones así un poquillo más específicas os las explicaré vale el robot de xiaomi que es el dreambot z10 pro aunque se vende por aliexpress pero son la propia empresa de xiaomi la que me ha mandado el robot pues me dijo que quería que el producto se debe a conocer el día 9 en un vídeo que es el que os estoy subiendo hoy y es que resulta que del 10 al 13 de agosto va a haber una promoción un precio de lanzamiento porque este robot tiene un valor real de 580 euros como se está diciendo antes es una gama bastante más superior de lo que he tenido hasta ahora y de muchos de los que hay en el mercado pero ya os digo que es que esto es un todoterreno pues lo vais a poder conseguir por 408 el ahorro que merece la pena muchas de vosotras por instagram ya me habéis preguntado que me gustaba más si las aspiradoras sin cable o los robots yo para mí creo que es algo complementario o sea se complementan perfectamente una cosa con la otra porque sí que es cierto que por ejemplo este tipo de robots pues no te aspira un sillón o un colchón o una cortina sin embargo este pues te hace cosas que el otro pues no me hace no solamente el hecho de ir solo por la casa y el hecho de fregar que ahora mismo tengo un problema en mi casa es que a mis hijos les gusta ir descalzos en verano sin calcetines ni nada y de la grasita del cuerpo a mí se me quedan todas las pisadas marcadas entonces tengo que estar o todo el día con el mocho que no me apetece con la fregona o dejarlas y decir bueno pues lo hago cada dos días o lo hago días y día no porque es que al final es un engorro y esto pues oye te va aspirando te va fregando y de verdad que es una verdadera pasada a mí me gustaría poder prescindir de la aspiradora de mano algún día concreto como por ejemplo los días que me voy temprano a llevar ordenes al cole de ahí ya aprovecho para ir a mercadona a lo mejor me he dejado las camas hechas lo único pero no he podido pasar la aspiradora pues decir tengo un robot en el que confío plenamente le doy al botoncito me va a aspirar toda la casa me la va a fregar y llevo y lo tengo todo impecable pues francamente esta creo que me lo va a hacer que os doy la vuelta y os la enseño este va a ser su sitio donde va a estar enchufada su plataforma la plataforma de vaciado de bolsa y de carga el diseño como podéis ver es muy elegante es muy sencillo está así en color gris un gris oscuro y aquí sería donde está el depósito de para la suciedad para la bolsa vale bueno pues esto automáticamente cuando llega con la suciedad se mete ahí en la plataforma y esto aspira toda la suciedad que ahora os lo enseñaré el vaciado de la bolsa dura hasta 65 días vale podéis aspirar 65 días sin tener que quitar la bolsa la vamos a sacar de aquí de la plataforma mirad que tiene así como una rampita para que suba sin ningún tipo de problema aquí delante le vemos que lleva una especie de radar o de láser que es el que va a detectar pues cualquier suciedad cualquier obstáculo que se pueda encontrar en el camino por la parte de abajo mirad está súper bien lleva las ruedas de silicona lleva ahí como una especie también donde lleva los cepillitos lleva unas aspas así también de silicona a ver que están ahí vale que es que no las puedo tocar porque estoy con una mano aquí tendríamos el depósito del polvo vale de la suciedad lo voy a sacar para que lo veáis vale mirad vamos a ponerla en marcha y veis un poquillo el funcionamiento pues esto de aquí sería el depósito del agua vale aquí tendríamos la valleta que es totalmente bueno se puede quitar del montable para poderla meter la lavadora vale lleva así como unas guillitas aquí vale que sale la lava y luego la vuelves a poner por donde se llenaría el agua sería aquí vale lleva una especie de goma de silicona para que no vaya goteando y se quede bien cerradito pues aquí llenaríamos el depósito aquí tenéis el libro de instrucciones que mirad que tocho viene en todos los idiomas no os preocupéis que viene todo muy bien especificado y no vais a tener problemas esta hojita de aquí también me va acompañando que es explicando un poquito por las partes principales del robot y aquí llevamos el código qr para podernos descargar la aplicación vale la que os digo que yo soy un poco pacto y me ha tenido que instalar a mi marido bien para comenzar a utilizar el aspirador xiaomi entramos en la aplicación previamente hemos tenido que seleccionar el aparato de la aplicación y haber asociado haber vinculado el router de nuestra casa con el aparato una vez que lo tenemos asociado lo tenemos ya en la pantalla entramos en él y lo primero que nos va a aparecer es un mapa que él ha generado de nuestra casa para generar este mapa tenemos que pinchar en gestión de mapas y como veis nos va a aparecer en este caso ya aparece nuestro mapa uno creo que deja hasta tres mapas si queremos generar otro mapa tenemos que darle a la opción de más y aquí nos da otras dos opciones iniciar la limpieza y al mismo tiempo realizar el mapeo de toda la casa o directamente un mapeo rápido sin limpiar lo que hicimos nosotros fue darle a mapeo rápido y se generó este mapa que sé que vamos a utilizar nosotros en casa como podéis ver aquí están todas las estancias y el círculo negro con con la orla verde es donde está en la situación exacta en la que está la plataforma la plataforma con el aspirador es pues ya lo tenemos ahí voy a ver en la pantalla se puede seguir la posición en cada momento del aspirador que es el circulito negro y dónde va colocándose en cada momento ahora mismo está en la zona donde tiene la carga pero llegará un momento en que cuando termine pues saldrá de ahí y ya se dirigirá pues seguramente al resto de estancias que puede ser G o puede ser C él lleva ya su orden predeterminado y cuando termine volverá la plataforma a cargarse y a vaciarse disponemos si pinchamos aquí de cuatro opciones de limpieza silenciosa normal que es la que tenemos actualmente la fuerte y la turbo que será la más rápida y también podemos ajustar cuando queramos utilizar la opción de fregado la cantidad de agua y podemos pararla dándole al pause en cualquier momento se ha parado volvemos a darle y reanuda otra de la marcha se va viendo en el mapa todas las zonas donde está y en el mapa además exactamente se va viendo todo lo que ha limpiado aparecen como líneas blancas que es el patrón que él está siguiendo para no dejarse nada sin limpiar ¿verdad? sí cuando termine esta estancia saldrá y ahora lo mismo con el resto si le damos al símbolo de la casa vuelve a la plataforma para hacer el vaciado en la bolsa del depósito y volverse a cargar claro ya va entrando sola ya tenemos el depósito lleno recomienda no utilizar ningún tipo de detergente ni fregasuelos como veis ya está aquí encajado y ahora pues la misma operación que con el aspirado normal pero lo que va a hacer ahora va a ser fregar el suelo seleccionamos el nivel de agua damos mediana sí vale y tenemos el play Mapping pasar la mapa y voy fregando a ver si ¿Veis? sí, se nota, se nota claro, no puede ser claro, tiene que pasar muchas veces para que se quede completamente el suelo limpio sí, pero va dando vueltas y se va notando el agua si queremos más cantidad de agua pues le damos alto para la tarima y el parque pues lo más conveniente es que no tenga mucha humedad claro Música Carlos ¿Quién es cariño? la abuela Loli la abuela Loli, muy bien le has puesto tú el nombre ¿verdad? ay que te pilla, que te pilla los pies ¿le has puesto tú el nombre Carlos? no, no, no no le des cariño, no le des no le des que si no, no limpia si no, no, no limpia la casa si no va a decir pero bueno dale dile, venga abuela Loli a limpiar a limpiar dale a limpiar abuela Loli dile adiós abuela Loli no le toques eh, no le toques no tiene ojos no tiene ojos cariño, no no habéis visto en el pie del nene se veía el láser a ver, voy a apagar la luz a ver si se ve el láser miralo, miralo que curioso mira que intenté a comer ahora me siento cariño madre mía que trona tienes Carlos que trona madre mía que trona y el bebé por ahí rebozado entre los espaguetis que buenos eh no quieres tomate Carlos vale vale pues nada pues sin tomate está bueno cariño que bueno está que estás comiendo Carlos pasta espaguetis con quesito no quieres tomate de verdad no te gusta el tomate eh pero de bien chiquitín ya decía que el tomate no hoy toca día de playita estamos aquí con los sopartulos que se ha ido mi marido a aparcar porque no hay sitio y así no tenemos que andar cargados con todas las cosas y el señorito Carlos aquí estás tomándose el aperitivo verdad cariño te estás tomando el aperitivo anda que bueno que bien aquí en la playita Carlos te vas a meter con papá eh a bañarte tu solo no claro que no con quien tienes que bañarte tu cariño con papá con papá o con mamá verdad con los abu con los abu con los abu claro cariño siempre con mayores claro está buena si que rica eh que bien entra la frutita en la playa no 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 ya le cuesta un poco ahora ahora levanta levanta el cubo bien dale piscolavis en la playa eh que bueno que estas comiendo Carlos cuidadito aperitivo 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 muy bien abocaditos pequeños eh muy pequeñitos muy pequeñitos eh que bueno que bueno están buenos eh en la playa todo está bueno tenemos aquí hasta gaviotas madre mía mi hijo está alucinando santa polas que es una playa súper tranquila así muy familiar madre mía que se nos mete aquí me da un poco de repelús verla tan cerca no 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 después de un día de playa vamos a pedir para cenar unas pizzas de telepizza por si me preguntáis por mi hija que por qué no estaba en la playa con nosotros deciros que es que se había ido con mis padres y con mis hermanas a una cala a las calas pues para ir con niños pequeños si alguna vez habéis estado ya sabéis que tienen muchas piedras y bueno, y hemos preferido pues eso irnos nosotros a Santa Pola y el nene la verdad es que allí no tiene peligro y ha disfrutado un montón vamos a pedir tres pizzas medianas a domicilio y nada, luego las enseño estas no te gustan, ¿verdad? madre mía, qué buena pinta cuatro quesitos por aquí mmm, qué rica Carlos, ¿tienes hambre? ¿empezamos? venga, vamos a empezar no te gustan, ¿no? no te gustan, ¿verdad? 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 no te gustan, ¿verdad?